Y mañana, a hacerte tutor, por primera vez. Nada que no está en condición de ser visitada, te esperas hasta que te dejen. Es un poco raro hacer enlaces sociales justo después de eso, pero vale. Y tener que esperar la cantidad de tiempo que tendremos que esperar. Deportes, nada, frente, tal vez. ¿Quién quiere quedar que no habéis venido a acosarme después de clase? ¿Yukiko quiere quedar? ¿Naoto quiere quedar? ¿Tal vez Kanji? ¿Rise desaparece sin previo aviso un montón de veces? Está pocas veces, Rise, honestamente. ¿Kanji tampoco está? ¿Qué moscas les ha picado? Voy a... No voy a ir al gato hasta que no entregue los peces a la otra, por si acaso. ¿Naoto? ¿Yukiko? ¿Y al resto que les follen haber estado? Naoto yukiko, ya está. Puede que Mari. Puede que Mari. Puede que Mari. Vamos a ver. Mari, ¿estás? Hace mucho que no estás, por cierto. Voy a decirte de salir. Porque por algún motivo creo que has dejado de spawnear fuera de la puerta. Y no sé si es culpa mía de es por leer las cartas. Pero es raro que hace mucho que no te veo. Hace mucho, mucho que no te veo fuera. No, eh... Botones. Eh, Mari. Pijo. ¡Mari! Ah, ha venido, pero no puedo salir de esta habitación ahora. Aparentemente no puedo salir cuando mi existencia está cambiando lo que signifique eso. Ok, pero bueno, a lo mejor esto por lo menos hace que salga, pero yo creo que hace mucho que no la veo fuera. Bueno, da igual. Entonces, Yukiko o Mari, ¿en qué hemos quedado? O sea, Yukiko o Naoto, ¿en qué hemos quedado? Ah, ahora lo comprobaré. Creo que hay más Yukikos. Creo que sí. No por mucho, pero creo que hay más. Y si no, dame la tarde. ¿Desearía que pudiéramos visitar a Mako-chan? Todo lo que podamos hacer ahora es esperar, pero... Podemos esperar juntos. Ah, ¿quieres ir a alguna parte? Yukiko está siendo a mis... Gablea. Ya que tienes a Hariti... La enlace social va a mejorar. Y debería ser ya a nivel... 8 mínimo, ¿verdad? Yukiko sí que está subida más. Uh, ¿te gusta cómo es de oro? Es gracias a mí. Y tal. Templo Tassuime, la última vez que vinimos no era de oro todavía. Creo. Yukiko te ha traído aquí, diciendo que quería... Mostrar sus respetos. ¿Vas a desear algo también? ¿Ya desee...? Ah, bueno. Para todos. Quiero... O bueno, sí. Pedirle a los dioses... Para todos. Para mí. Para ti. ¿O es un secreto? Yo creo que es la cocinera de la muerte, básicamente, sí. La cocinera de hierro. Para todos. Para mí. Para ti. O es un secreto. O pedir por ti, digamos. Los enlaces sociales eran lo de la... La cadena esta de televisión que quieren hacer un reportaje ahí en plan... Prensa amarilla, casco, porro... Para ti. O por ti. ¿Yo? Yo... Yo... Gracias. Yukiko parece avergonzada. Estoy... Voy a pedir... O voy a desear por la salud de todos. Por Chie, por ti, por los otros... Y a todos en el final, también. Por Chie, por ti, por los otros... Y todo el mundo en la posada, también. Y... Voy a pedir volverme una mujer. Voy a pedir volverme una mujer. Que esté a tu altura, digamos. Pero... Voy a pedir volverme una mujer. Valiosa para ti, pero no es la reducción exacta. Pero vamos. Te quiero... Violar muchísimo. Finalmente, deseo que todo el mundo sea capaz de sonreír juntos. Estás pidiendo muchas cosas, hay una cuota. Empecemos nuestro rezo. He decidido no dejar Inaba. Nunca realmente me opuse a ser la manager de... De la posada, per se. Simplemente... No sentía... No me gustaba el hecho de que... No dependiera de mí. Sentía como que mi vida estaba... Sobre raíles. Sin control. Y pensaba que salir huyendo era la única opción para mí. Pero ya no más. Quiero proteger la... Pero ya no más. Quiero proteger la... Posada familiar. Después de todo, está cerca de mi corazón. Yuriko sonríe gentilmente. La determinación... Le hace parecer más madura. ¿Qué nivel es? ¿Ocho o nueve? Ok, es nueve. Enlace social de Yukiko Amago ha llegado de... Yukiko Amagi, incluso, ha llegado a nivel nueve. Tu poder para hacer personas de la arcana esta es mejor y su determinación aumenta en batalla. Ahora puede recibir un impacto mortal por ti. Eso es bueno. Morir por mí es bueno. Quería preguntarte esto antes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás siempre conmigo? He tardado hasta noviembre. O sea que tampoco siempre, siempre. Pero siempre, siempre. Yukiko está sonrojándose. Sin embargo, ya tienes una relación con otra chica. Y esto en el 3 es una cosa que ni siquiera te dan la opción nunca jamás. Es como tirártelas a todas. Bueno. Ea. Nivel 10 es automáticamente follisque. O sea que bien. Aunque casi no lo llegamos a ver porque no conseguimos casi ningún nivel 10. De hecho, solamente uno con una tía. Es maravilloso. Sin embargo, ya estás en una relación con otra chica. ¿Está bien que lo pregunte yo? ¿Eres mi compañera? ¿Eres mi amiga? ¿O realmente me gustas? Ok. Ahhhh... El... Straubbull. ¿Podemos follisque o no follisque? Si haces... O sea, no estás obligado. a enrollarte con todas pero a ver que lo prepare creo que está bien voy a ponerlo en el chat ahora no sabemos las repercusiones de Foyiske con varias o si le digo a esta que sí que pasa con Chie así que eso porque no me lo llegan a decir me dicen ya tienes una relación con alguien más habrá repercusiones si le dices a esta que sí que pasa con Chie estás con las dos estás con una sustituida a la otra hay movida por medio y debería mostrarlo y tal salvo que no quiere mostrarse ahora bucle infinito ahora ahora Foyiske sí Foyiske no Foyiske tal vez 1, 2, 3 tampoco quiero alargarlo demasiado Foyiske nada Foyiske vamos a quitar esto creo que era esta la opción porque distintos personajes te preguntan la opción a distintas alturas lo cual es un poco raro de la de enlace social realmente me gustas se supone que esta es la opción para Foyiske o eso espero me te gusto sí yo tú sí Foyiske ok la relación se va a volver mucho más incómoda a partir de ahora con la gente y eso es bueno y sin embargo en el 3 solamente conseguimos unlace social al 10 con 1 en serio me siento de la misma forma así que Yukiko toda su personalidad es que no pilla muy bien cuando la gente le está tirando los trastos pero con el protagonista ha tardado bien poquito me siento de la misma forma así que ya no he vuelto atrás tu relación con Yukiko se ha vuelto íntima pensaba que mi corazón se iba a parar quédate ahí conmigo solo un poco más has pasado un tiempo con Yukiko la acompañaste a la posada y te fuiste a casa maravilloso uh las podemos trabajar como tutor hoy y recoger las verduras yo solo por primera vez porque Nako está en el hospital y Dojima también y todo el mundo las verduras han crecido magníficamente y toma movidas y planto tomates porque no aunque barriar corn es más útil pero da igual tengo ya magias de sobra para hacer todas las cosas me da un poco igual parece que la tierra está en una condición suficientemente buena para plantar nuevas semillas así que eso y ahora trabajamos de tutor supongo puedo mirar la nevera parece igual que siempre creo que nadie hace la compra y vamos a trabajar de tutor es literal ah primero debería haber primero ahí tendría que ir al templo a coger bichos que no sé si he cogido bichos pero ya me da un poco igual y sobre todo entregarle los peces a la tía esta y luego un momento no está la tía creo que no sé si está y esa arcana de la torre tengo pero va a dar un poco igual porque el primer nivel es gratis y el segundo también oye loca estás será posible que el día que preparo el pez no viene no me lo puedo creer me siento un poco ofendido no te voy a mentir así que vamos a hacer la torre tenemos a Mara ¿verdad? no ¿qué cosas? pensaba que tenía arcana de la torre porque tenía a Mara sin embargo me acabo de acordar de que la la fusioné ¿cuánto de caro me va a salir esto? la gracia porque Mara va a ser cara sabía que algo se me olvidaba torre aunque ya va a ser un poco va a dar lo mismo pero bueno torre 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 algún día Mara hay uno mejor se supone 37.000 no es tan caro esperaba lo esperaba peor esperaba un golpe peor ahora sí vamos a hacer de tutor con Mara ¿qué es lo peor que puede pasar? vamos a tutorizar chiquillos vamos a hacer de tutor decías trabajar como tutor hoy y es un enlace social que vamos a empezar en noviembre porque somos guays soy Shu Nakajima soy Shu Nakajima encantado de conocerte lo siento solamente es un crío muy tímido pero es tan listo ¿sabes? sacó la nota más alta de su clase en el último test y el profesor mamá basta ya de eso vamos a estudiar ahora así que salte si sacó la nota más alta de su clase ¿por qué necesita un tutor? yo por supuesto cariño no quería molestarte mientras estabas aprendiendo pero aún así anime kun era o sea anime kun ¿verdad? he oído que las notas de Yasokami y Hai están empezando a subir ahí sí gracias a mí porque uso chetos Shu ya está en su segundo año de la escuela elemental así que tenemos que empezar a pensar en mandar las aplicar para escuelas de instituto vamos bueno conociéndolo no estoy preocupado porque consiga porque entre una buena escuela pero cuando sea hora de la universidad mamá ya basta he dicho oh bueno supongo que tienes razón bueno entonces anime kun por favor asegúrate de que le enseñas bien para nada estudia fuerte Shu-chan ok lo cachón es que hace falta expresión para conseguir este trabajo y no entendimiento o sea que podríamos ser tonticos pero muy expresivos pero tonticos ok primera lección la tabla del 7 olvídala no hace falta anime-san ¿verdad? déjame que te lo diga por adelantando no tengo ninguna intención en reen yashogami high ok no me importa la escuela la academia a la que iba no era tan buena así que decidí que necesitaba cambiarme a tutorías privadas lo más cachondo es que las tutorías privadas literalmente tienen el horario que me apetezca a mí porque puedo venir o no según me salga de los huevos me encantan los trabajos de estos juegos súper realista no era el único que estaba disponible así que sí es que tener expresión en este juego es difícil o entendimiento qué maza si pienso que eres inadecuado te reemplazaré inmediatamente recuerda eso no hay nadie más este pueblo que hay cinco personas veste por ahí encantado de conocerte no te preocupes por mí wow eres un pequeño capullo encantado de conocerte no te preocupes por mí wow eres un pequeño capullo vamos a joder enlace social a la primera ok ¿por qué no puedo joder enlace social para empezar? estoy acostumbrado a oír eso hablando de capullos ¿quieres ver a mi persona de tu arcana? porque te pega entonces entonces ¿con qué deberíamos empezar? no tengo ningún sujeto ninguna asignatura a la que sea particularmente malo te sientes confiado de que podrías enseñarle matemáticas inglés o educación física vamos a empeñar en tocar los huevos creo que podemos descubrir tu debilidad educación física no es divertido Sue te mira con una mirada helada pero lo ignoras por lo tal nuestra diligencia ha aumentado no veo por qué no tocar los huevos empiezas a enseñar a tutorizar a Sue pilla los conceptos rápidamente y responde los problemas que tienes en un momento o que le planteas trabaja duro explicándole a los sujetos de una forma fácil de entender porque tenemos mucha expresión ah no esto me subí a expresión me aumenta el propio conocimiento incluso pero hace falta entendimiento somos muy fáciles de entender de hecho la única forma de hacer esto es tenerlo al máximo o sea que pero bueno continuaremos la próxima vez eres un buen tutor fue fácil entender lo que estabas hablando estoy seguro de que mi inteligencia natural tuvo algo que ver también por supuesto eres más que bienvenido para volver aquí otra vez cuando tengas tiempo seguiré trabajando a mi propio ritmo también así que ven a enseñarme otra vez has cambiado desde el principio nada da igual has sido aceptado como tutor te has vuelto conocido con Sunakajima el mocoso alumno sientes un pequeño vínculo formándose entre tú y su y lo de mocoso lo llama el propio enlace social porque por qué no la torre por fin esto hubiera venido bien antes de hacer a Mara pero da igual porque Mara es la polla literalmente ahora puedes hacer arcanas de la torre más mejor al máximo adiós adiós 10.000 yenes del trabajo de tutorizar porque tutorizar es el mejor trabajo en plan pasta lo cual es bueno da pasta el viernes llueve eso quiere decir Ailla Nanako todavía no está en condiciones de ser visitada pero me gustaría hacerlo de Ailla solo por por joder por comer gratis estamos penetrando el enlace social de la torre efectivamente pero bueno nivel 1 y hablando de niveles bajos hola Ayevihara Yukiko puede que suba oh anime-kun si necesitas hablar estoy aquí ¿sabes? ya sabes sobre Nanako-chan y todo eso quiero estar ahí por ti Yukiko está siendo considerada ya que tienes como se llame tu relación no está lista para avanzar vale a lo mejor era muy rápido del 9 al 10 oh anime-san espero que permita a Nanako-chan recibir visitas pronto por supuesto no hay nada que podamos hacer pero si no te importa estoy libre hoy Naoto quiere hacerte sentir mejor guay ahora que lo piensas alguien mandó a Naoto una carta misteriosa tal vez deberías acompañarla a su casa no recuerdo que nivel pero no puede ser muy alto porque pasamos varias semanas de quedar con ella el primer enlace social porque sí Kanji también querrá subir ¿verdad Kanji? ¿quiere subir? ¿eh? ¿subir? ah no dejan que visitemos a Naoto pero la salvamos ¿verdad? bueno siento que estoy sufriendo ¿qué eres el que más está sufriendo? eh vayamos a algún sitio y Kanji está siendo amigable la tu relación va a aumentar guay o sea que Rise no está Rise ha vuelto a desaparecer de la faz de la tierra por algún motivo me hace el Yosuke y hay veces que no viene no sé muy bien por qué pero los otros tres están así que Yukiko Naoto o Kanji o puede que Marí vamos a comprobarlo ¿de qué era el traje del zorro? no lo compro... ah vosotros decís que no traje pues no traje creo que tendremos oportunidad ah mira si está con la Amoto ¿es azul la moto? nunca me fijé me sorprende pensaba que sería amarilla o azul o sea amarilla o verde ya que siempre vas de esos colores y tal ¡Gracias! ¡Gracias!